El ex asambleísta Edwin Muñoz ha manifestado pues que la gestión de Rubén Costa causó un daño económico al departamento de Santa Cruz la verdad que se habría utilizado los fondos, los fondos pues de la gobernación para la campaña política de Roli Aguilera hoy sigan apareciendo más fantasmas, la verdad que es más ítem fantasma hoy la verdad que en esta vez la corrupción es de 700 mil bolivianos que fueron destinados pues para la campaña política de los demócratas la verdad que hoy hay también tres altos ejecutivos de Zahuapac que han sido notificados por la fiscalía la verdad que Johnny Fernández, Johnny Fernández el alcalde actual está pidiendo sanción penal para los autores intelectuales del robo millonario a las arcas del municipio cruceño el asambleísta Edwin Muñoz quien se va a referir en este caso a esta denuncia adelante estamos en vivo para Bolivia TV un saludo guardián a toda la audiencia de Bolivia TV hoy nuevamente continúan los fantasmas pero esta vez salpizca la gestión de Rubén Costa Aguilera de Roli Aguilera y como también del primer candidato ahora concejal por los demócratas Manuel Saavedra más conocido como el MAMEN este hecho que tiene como principal objetivo la corrupción al interior de la gobernación de Santa Cruz no solamente con los índices fantasmas sino que ahora también con estos fantasmas de publicidad 200 mil bolivianos se han destinado para publicidad digital para la campaña de los demócratas más de medio millón de bolivianos para vallas de publicidad ¿qué significa esto? un daño económico al pueblo de Santa Cruz al Estado boliviano que recursos públicos se hayan destinado para campaña política para favorecer a un partido político como solo demócratas ahora ellos tendrán que rendir cuentas ante la justicia y esperemos con prontitud y celeridad y objetividad que el Ministerio Público aperture inmediatamente una investigación a todo lo que esté implicado en este hecho de corrupción que ahora la vamos a dominar fantasmas publicitarias las palabras del ex asambleísta Edwin Muñoz con esta información desde la ciudad de Santa Cruz retornamos asambleísta Edwin Muñoz quien se va a referir en este caso a esta denuncia adelante estamos en vivo para Bolivia TV un saludo cardíaco a toda la audiencia de Bolivia TV hoy nuevamente continúan los fantasmas pero esta vez salpica la gestión de Rubén Costa Aguilera de Rolly Aguilera y como también del primer candidato ahora concejal por los demócratas Manuel Saavedra más conocido como el MAMEI este hecho que tiene como principal objetivo la corrupción al interior de la gobernación de Santa Cruz no solamente con los índices fantasmas sino que ahora también con estos fantasmas de publicidad 200 mil bolivianos se han destinado para publicidad digital para la campaña de los demócratas más de medio millón de bolivianos para vallas de publicidad ¿qué significa esto? un daño económico al pueblo de Santa Cruz al estado boliviano que recursos públicos se hayan destinado para campaña política para favorecer a un partido político como solo demócrata ahora ellos tendrán que rendir cuentas ante la justicia y esperemos con prontitud y celeridad y objetividad que el ministerio público aperture inmediatamente una investigación a todo lo que esté implicado en este hecho de corrupción que ahora la vamos a dominar fantasmas publicitarias la comisión de fiscales continúa investigando a los involucrados en el caso de los ítems fantasmas los allanamientos a propiedades y cooperativas ayudarán para esclarecer el desfalco millonario de los 800 ítems fantasmas el alcalde Johnny Fernández pide sanción para los responsables transparencia en la administración de justicia y la fiscalía que haga su trabajo como corresponde y obviamente que los culpables que van a salir de esta investigación pues tengan que pagar por los daños que han cometido tiene que haber sanción aquí hay un daño preliminar que se ha conocido y ahora la investigación es la que va a arrojar quienes son los autores materiales intelectuales ya eso la fiscalía lo maneja entre los meses de febrero y marzo de este año dos mil veintiuno la gobernación pagó con recursos públicos publicidad digital y publicidad de calle para la campaña política del partido del ex gobernador Rubén Costas lo más grave de esta situación es que estos recursos ocupados para la campaña política tenían que ser destinados para informar a la población sobre el COVID porque durante esa época nos encontrábamos en un punto bastante alto de la tercera ola del COVID en el primer caso se contrató la publicidad digital para difundir información sobre la prevención del COVID el monto es superior a los 200 mil bolivianos en el caso de esta campaña digital pero tenemos la constancia de que esta publicidad fue aprovechada para difundir la imagen del candidato del partido del ex gobernador Rubén Costa a la alcaldía esto es una irregularidad que se tipifica como un delito de corrupción en el segundo caso es decir en el caso de las vallas en el caso de la publicidad de calle la gobernación contrató el colocado de vallas por un monto superior a los 500 mil bolivianos nunca se rindieron cuentas claras del uso correcto de esto entre los meses de febrero y marzo de este año 2021 la gobernación pagó con recursos públicos publicidad digital y publicidad de calle para la campaña política del partido del ex gobernador Rubén Costas lo más grave de esta situación es que estos recursos ocupados para la campaña política tenían que ser destinados para informar a la población sobre el COVID porque durante esa época nos encontrábamos en un punto bastante alto de la tercera ola del COVID en el primer caso se contrató la publicidad digital para difundir información sobre la prevención del COVID el monto es superior a los 200 mil bolivianos en el caso de esta campaña digital pero tenemos la constancia de que esta publicidad fue aprovechada para difundir la imagen del candidato del partido del ex gobernador Rubén Costa a la alcaldía esto es una irregularidad que se tipifica como un delito de corrupción en el segundo caso es decir en el caso de las vallas en el caso de la publicidad de calle la gobernación contrató el colocado de vallas por un monto superior a los 500 mil bolivianos nunca se rindieron cuentas claras del uso correcto el caso ítem fantasmas ya lleva más de 20 días y la comisión de fiscales en sus primeras investigaciones ya esclareció la manera irregular con la que se registraba a personas como funcionarios de la alcaldía con un salario pero en realidad no trabajaban en el municipio o ni siquiera conocían que se utilizaba su identidad para fines ilícitos esta semana será de bastante movimiento y novedades puesto que la fiscalía citará a los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa a declarar a la fiscalía departamental considerando que ya forman parte de la investigación de los ítems fantasmas en calidad de denunciados ya va a ser citada como denunciada para esta semana por otro lado la policía internacional Interpol redacta la solicitud de la activación de sello azul que enviará a su oficina matriz para dar con el paradero del principal implicado en el caso ítem fantasmas Antonio Parada nos permitiría dentro del país solicitar en las actividades judiciales correspondientes activar el sello roto para posteriormente proceder a la extradición Antonio Parada Baca es el autor intelectual de crear los ítem fantasmas dentro del municipio cruceño lo cual generó un grave daño económico a la alcaldía de Santa Cruz y un grave hecho de corrupción que salpica a las exautoridades jerárquicas el caso ítem fantasmas ya lleva más de 20 días y la comisión de fiscales en sus primeras investigaciones ya esclareció la manera irregular con la que se registraba a personas como funcionarios de la alcaldía con un salario pero en realidad no trabajaban en el municipio o ni siquiera conocían que se utilizaba su identidad para fines ilícitos esta semana será de bastante movimiento y novedades puesto que la fiscalía citará a los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa a declarar a la fiscalía departamental considerando que ya forman parte de la investigación de los ítem fantasmas en calidad de denunciados ya va a ser citada como denunciada para esta semana por otro lado la policía internacional Interpol redacta la solicitud de la activación de sello azul que enviará a su oficina matriz para dar con el paradero del principal implicado en el caso ítem fantasmas Antonio Parada nos permitiría dentro del país o en sus grandes actividades judiciales correspondientes activar el sello rojo para posteriormente proceder a la extradición Antonio Parada es el autor intelectual de crear los ítem fantasmas dentro del municipio cruceño lo cual generó un grave daño económico a la alcaldía de Santa Cruz y un grave hecho de corrupción que salpica a las ex autoridades jerárquicas bailando los ítem igual el sí el lo que lo que lo que ves